hola y bienvenidos a mundo salud hoy te traemos tres poderosos remedios que te ayudarán a aclarar y a quitar esas molestas manchas de la piel además que por sus beneficios ayudan a eliminar el acné y los molestos puntos negros antes de iniciar te pido que por favor me regales un me gusta y te suscribas a nuestro canal y actives la campanita de notificaciones para que estés al tanto de nuestro nuevo contenido y cada vez que subamos algún vídeo receta número 1 ingredientes pasta de dientes un recipiente para mezclar medio limón un algodón veamos el procedimiento en un recipiente colocaremos un poco de pasta de dientes luego agregaremos el zumo de medio limón y mezclaremos muy bien hasta obtener una mezcla líquida con la ayuda de un algodón aplicaremos sobre la piel en el lugar deseado y dejaremos actuar durante 20 minutos después de que haya pasado este tiempo lo retiraremos con abundante agua este remedio lo puedes aplicar dos veces por semana es importante que sepas que sólo puede usarse por las noches ya que el limón al estar en contacto con el sol podría manchar tu piel beneficios la pasta de dientes al ser un producto antibacteriano viene bien para desinfectar ese rastro de acné y secar los granitos el limón tiene propiedades antirigentes y antibacterianas que son grandes aliadas para compartir los molestos puntos negros favoreciendo la eliminación de toxinas y limpiando profundamente la piel por otro lado ayuda a eliminar las manchas de la piel receta número 2 este remedio de pasta de dientes y tomates si como oyes tomate ha pasado de generación en generación como un remedio casero y efectivo para eliminar las manchas en la piel ingredientes pasta de dientes medio tomate un recipiente para mezclar un algodón y vas a exprimir la mitad de un tomate y luego mezclaremos muy bien hasta obtener una mezcla líquida con la ayuda de un algodón aplicaremos sobre la piel en el lugar deseado y dejaremos actuar durante 20 minutos después de este tiempo vas a retirar con abundante agua este remedio lo puedes aplicar tres veces por semana para que obtengas buenos resultados beneficios el tomate es un alimento rico en antioxidantes y sus propiedades ayudan a mantener la piel joven hidratada para aclarar el rostro y difuminar las manchas causadas por los rayos solares remedio número 3 por sus propiedades este remedio es excelente para combatir los puntos negros ingredientes pasta de dientes una cucharadita de sal una cucharadita de agua de colágeno un recipiente para mezclar un algodón veamos el procedimiento en un recipiente vamos a colocar un poco de pasta de dientes luego vamos a agregar la cucharadita de sal junto con el agua de colágeno y mezclaremos muy bien hasta obtener una mezcla líquida con la ayuda del algodón vamos a aplicar sobre los puntos negros y la zona deseada y frotaremos durante 20 minutos luego dejaremos actuar durante 10 minutos después de este tiempo vas a retirar con abundante agua este remedio lo puedes aplicar una vez por semana para obtener buenos resultados beneficios la sal logra disminuir notablemente el exceso de grasa y te ayudará a evitar la aparición de granitos y puntos negros mientras que el agua de colágeno ayuda a mantener la piel más hidratada suave y elástica ya que refuerza la capacidad de los tejidos para mantener el agua el colágeno suaviza las líneas finas de expresión y arrugas faciales ya que aporta aminoácidos esenciales que le permiten a la piel recuperar su estructura esto fue todo por hoy dime en los comentarios cuál de estas fabulosas recetas te gustó más écharle un vistazo a las tarjetas que están en la esquina superior en la derecha que son vídeos escogidos especialmente para ti si como lo oyes especialmente para ti esto fue todo hoy por acá en mundo salud hasta la próxima